Hoy en día miles de jóvenes en todo México están sufriendo algún tipo de violencia. Según datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía, señala que 63 de cada 100 mujeres mayores de 15 años han padecido o están viviendo algún tipo de violencia en el noviazgo. Inclusive a veces ellos no tienen la culpa, ni siquiera están conscientes de lo que está pasando, creen que es lo normal de la vida y lo normal de la vida no es eso, porque crecieron en un hogar donde vieron violencia. Ante este grave panorama, la Asociación Civil Mujeres Apoyando Mujeres está realizando una fuerte campaña en diferentes municipios del estado de Veracruz para concientizar a todos los jóvenes acerca de este tema. Estamos viviendo en un mundo de falta de valores, donde de verdad es increíble ver cómo se está perdiendo esa sensibilidad de lo que es el amor. Asimismo, es de suma importancia que los padres pongan atención al comportamiento de sus hijos, ya que podrían estar viviendo algún tipo de violencia, ya sea física, verbal o psicológica. ¿Qué pasa con los papás? Tenemos en ocasiones mucha culpa. ¿Por qué? Porque si nuestra hija tiene un novio y le llama a otro chico, no podemos celebrarle. O viceversa pasa con los chicos, que de repente andan con su novia y la mamá. Ay, es que le habló una chica, es que tiene otra novia. Eso no debe de causarnos gracia, eso debo de causarnos preocupación, porque si nosotros como papás les permitimos eso, pues los estamos haciendo deshonestos. La falta de valores y de educación, la baja autoestima y algunos otros factores son los que ocasionan que cientos de jóvenes viven relaciones enfermizas. Una niña aparentemente bien, con una relación de cinco años excelente ante los ojos de los demás. O sea, no tenía problema. Realmente era una niña que se veía feliz. Un día en la mañana amanece colgada. Se oye muy cruel, amanece colgada de su recámara. Le hablan al novio y qué pasó cuando en los celulares ven el celular de la chica. Tenía todas las agresiones más horribles que te puedas imaginar. Por ello, desde hace cuatro años, la Asociación Civil Mujeres Apoyando Mujeres apoya dando orientación para evitar más casos de violencia. Javier Matrigal, Más Noticias. Javier Matrigal, Más Noticias.